Buenos días! Permiso! Gracias! Buenos días! Permiso! Te vengo a visitar! Un chico atrás! Y de buena mañana! Ah no! Porque aquí vamos a la calle! Que no me mueve! Ya no te conoces! Ya! Si porque en los otros videos se tiran! Si! Se tiran! Que tal ya juntas? Si juntas los huevos! Ahí ya está! Ahí ya se mueve! Puede estar mojada la leña! Ah! Yo vi a vos que la leña cuesta! Si como ayer llovió! Aquí todos los días está lloviendo! Si! Más que se mueve! Y así lo hace! Si! Ay no! Que buena mierda tenés aquí! Mira esa vez! Ay! Bien tierno! Si bien tierno! Ya! 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 Mira! Esta bien tierna! Si eso estaba viendo yo! Dice que venía entrando y yo! Que buena mierda! Que buena mierda! Ay! Que buena mierda! Que buena mierda! Bueno! Gracias al caldito! Ah si! Cuidate que yo venía con vos! Ajá! Te venía a decir que! Que pensaste! Que te dije ayer! Que te dije ayer! Ah! Que si lo vas a hacer! O no lo vas a hacer! Pero yo me vine temprano! Y eso! Me quedé ayer en la noche! Me quedé pensando! Que va a ser la chenta! Dije si lo va a hacer! O no! Dije yo! Bueno! Yo no sabía! Pues ya! Si vos me veniste a abrir la mente! Pues! Está bien! Yo porque también soy guanaca también! No sé! Como! Ajá! Para hacer eso! Entonces! Por eso me vine yo! Para ayudarte! Ajá! Lo voy a hacer! Ah si lo vas a hacer! Ah! Ahorita también me voy a pagar de esa persona! Para hacer la comida! Mira! Y o sea! Que esto es para él! Ah! Claro! Porque a él no le gusta ni una clase! Solo pollo! Pollo! Como que fuera de esos tejones! Tejones! Quien será? Tejones! Animales! Que cazan animales! Es para trucha entonces! No! Para Titi! Para una persona se va a decir! No lo va a decir! Mira! Solo lo va a hacer! O sea! Va a hacer un caldito y lo va a llamar! Ajá! A ver como! Ahí va a saber como va a hacer esa persona! Uy! Quien será! A ver! Y de tomar que le va a dar! Ah! Mi hermano! No! De tomar! De tomar! Agua pura! Agua pura! Ajá! Agua pura! Agua pura! Agua pura no! No! Y no dijiste que lo que te dije! Ah! Si pues! Si lo vamos a hacer lo vamos a preparar! Luego si cuando viene a comer ya estamos listos nosotros ya! Vaya ahorita la comida! Ajá ahorita si quieres te ayudo a hacer la comida rapidito! Ayúdanme a cuidar! Le vamos a dar una mica de calzón a trucha! A trucha! A trucha digo! A nadie! Yo lo voy a hacer! No voy a decir! Porque va a ver como va a ver el caldo de mamora si no le gusta! Ah! Es una persona! Es sorpresa quien va a venir! Ah claro! Porque eso no lo voy a decir ahorita! Para quien va a hacer el caldo de hierbo porque no le gusta así! Porque no le gusta lo va a hacer usted! Pues si! Vamos a ver ahí que mira mi prima como se porta ese hombre! Yo me voy a lavar la mano si que! Vaya! Le hace crema en el cabello! Le está listando todo! Le está listando ahí para hacerle caldito! Si pero no alcanzo la palana! ¿Para palana? La queda roja mira! Si! Que no se te va a venir la olla encima! Esta? Ajá! Ahí está! Ahí esta bien! Ahí esta bien! Ahí esta bien! A ver! A ver! Lo de este pues! Te voy a dar de más bien! Vale! Pero qué emoción! Porque mira esta hierra! De verdad que hace cuanto que no he venido a cocinar con la... Con la chantina o la chantona? De que tiempo? No! Yo nunca he venido aquí! O sea que es primera vez! Sí, la primera vez iba a cocinar aquí en caldo de ahí. Y solo para darle la receta de la vuelta de calzón. Sí, porque la otra vez cuando vine, ya nomás me puse. Ajá, cuando he venido a grabar de ahí, ahorita que... O sea, Cheta, que el que va a venir ya sabe la hora que él va a venir aquí. Claro. Ajá, ya tiene todo preparado. Ya. Lo que le hace falta nada más es la receta que le va a dar. Y lo que me gusta es que... Ahí hay un pichel, ¿ve? Hay un pichel. Va a ser fresquito, eh. ¿Qué lo va a hacer, Cheta? ¿En guacal, así como lo hizo usted o así en pichel? Este... Yo digo que así como lo hice yo. Nada más. Anda viendo un masillado en esto, güey. Y el pobre Tomás... No le prende, hasta Tomás le está apoyando. Está apoyando, pero el fuego no le arde. No le arde, güey. No le arde, güey. No le arde, güey. Como que cae agua, güey. No, no arde. No, no arde. No quiere. No quiere. No quiere. Pues sí. Todo está bueno que te decidiste entonces. Pues sí. Ahí vas a ver cómo se va a poner. Es que hombre que... No le gusta nadie. Que te iba a decir de que... De que ahorita pues que terminemos de hacer esto. Te vas a quitar tu pantalón y te pones una falda. Porque así con pantalón no se puede. Está loca. Más fácil. Pues sí. Ajá. ¿Por qué? Porque con pantalón es así... O sea que no... Mejor una falda, pues. Mira más mejor una falda. Sí, porque lo tiene que quitar. Ajá, se lo tiene que quitar. Sí, porque ahí le va a tocar quitarse el pantalón. Y así no se puede. Sí, no se puede. Te vas a quedar de una vez de moda. Pues sí, porque si te quitas el calzón. Y te quedas de una vez de pelota. Ni huecho. Pues sí. No es mentira que te estoy diciendo yo. En cambio con una falda no. Porque la falda te va a cubrir. En cambio solo así con pantalón. No se puede. Porque así. De una vez te quitas tu calzón. De una vez te quitas tu calzón. De una vez te quitas tu calzón. Y como de todas maneras ahí solo ustedes lo hacen uno. ¿Cómo vas a meter uno ahí? Sí. Pierde fuerza el menjurgeno. Es entre las dos. Por lo cual no tiene que estar mucha gente también. Porque si lo miran a uno igual uno no se concentra en lo que está haciendo uno. Esa es vergüenza. Esa es vergüenza. Esa es vergüenza. Pero ya se decidió, doña Vicente. Ya, porque ella me está abriendo los oídos. Ya se decidió. Yo no podía. Si ella no viene, no lo hace bien. No, porque ella no te acostumbras a curar a un hombre. Yo también lo estaba acostumbrada. Pero ya por lo visto que sí me gustó. Con necesidad. Pues sí. Con necesidad. Pero a ver si no se va a dar cuenta. Con vos se van a rematar. Pues... Tomo. Por darme los consejos. Si se da cuenta. ¿Quién? La persona que le vamos a dar. Ah, la persona que le vas a hacer vos. Sí. Que no quiere decir quién es, pues. Sí, no quiere decir quién es. No quiere decir quién es, ¿no? No quiere decir quién es. No, no. No, como lo voy a curar, es un patojo todavía. Sí, sí. Pero no quiere decir, ya. Oye, la gran de repente viene así equivocadamente. Oh, vaya, le pido un vaso de agua. Ya va a equivocar, lo va a dar a nadie. Esa verdad. No crees. Otra vez viene el elmer. Como el elmer la viene a molestar, va. Ah, pero no es el. Ya está acostumbrado, ya. Ya está acostumbrado. Ya está. Para tomar agua de. Ah, pues sí. Ya está acostumbrado, porque ya lo tomó, ya. No lo hubiera tomado. Como la receta. Aguita de calzón. Es que le hace, ¿cómo se llama? Le hace. Ah, yo creo que el limón estaba algo chúcar. Sí. Está algo amarguito. Está bien rico, dijo. Y bien rico se lo tomó. Se lo tomó. Ajá. Buena receta, me dio mi tío. Sí. ¿Vos hiciste mi tío? Sí, ahorita te lo estoy compartiendo a vos. Ay, no. Ajá. Como yo siente hoy, me voy a vengarte. ¿Quién será si sabes? ¿Sabes? Mira. Aquí solo yo sé, querida persona. Ha hecho el puro chichicuda, pero ahora soy yo. Ya ves, pues. Está bueno tu consejo que te di entonces. Sí. Te va a servir. Sí, mira. Te va a servir, pues, porque... Si yo no hubiera visto esa, igual no te hubiera dado tu consejo, pues. Pero como yo ya vi el resultado. O sea, ya pasó por lo mismo. Ajá, sí, ya pasé por lo mismo. Ya vi el resultado. Sí. Por eso es que le estoy diciendo yo a él. Le vas a echar huevito. Ah, sí? Ajá. Para que suele más rico y la sopa de tomate. Sí, ¿sabes? Ajá. Así lo haces vos. Sí. Con esta, con esta, con esta, con esta sopa no lo he probado yo. No. No. Yo lo he probado, pero con la otra sopa amarilla. Ajá. 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 Para que le den más saborcito. Ajá. Ajá. ¿Ves, pues? Yo no sé qué era de gallina. No. Por el color se mira casi igual. Esto. Es lleno de gallina. Es del resto. Ajá. No queda. No, pues. De hierba. De hierba. De hierba. De hierba. ¿Cómo se llama eso? Hierba mora, va. Hierba mora. Marrete. El foto. El foto. Ay, Dios mío. Por Dios. Antes de ese juego me voy a poner loco a mí, muchachos. ¿Es porque le cae agua allá arriba a ese tomado, va? Sí, no. Sí, hombre. No. ¿Se pone agua o no? No. Como no hay nadie que se suba arriba, puede poner algo arriba, porque si no... Si yo no puedo poner nada. Alguna cosa. No. ¿Por qué no te vas a alistar, pues? Si no nos van a la tarde. Así me quedo yo haciendo esto. Ahí tienes que ponerle un relleno con cemento arriba para que ahí no se caiga. Ah, caiga agua ahí, pues. ¿Sabes que se va a ir a alistar entonces? Sí, que se va a ir a alistar. Pues vamos a salir. No, porque si no, no vamos a tener listo lo que estamos planeando. ¿Cuál? Salud. Gracias. Yo tengo plástico, muchachos. Mejor con ese plástico, hace más rápido, ¿verdad? Sí, con ese plástico. Hace más nuevo. Puchicas, el juego, muchachos. A la Sofía le dije que tiempo, mamá, levantate y te va a juntarme el juego. No, quiso la Sofía. Me puse a limpiar. Y así cuesta que ha de tu juego. No miren nada, no sé qué cuándo. Estoy padre. ¿Dónde el huevo me atrasó? ¿Va a ver quién le prende el huevo a Tomás? Sí. Toma lo que toma su mano. Mira yo que de una vez lo metes. Sí, mira. Muy cerca. Se va a alistar. Bueno, nosotros también nos vamos a... Ayer dijo que él... Vaya. Se va a alistar la chenta. Se va a alistar la chenta. Bueno, y aquí... O sea que sí le va... Ahí no... A ver qué tal le va. La chenta es tremenda. Quiere ponerle igual que el elme. Bueno, pues chenta. Ya le dio solución a usted. La verdad, tú me vas a pacificar esto.